Empezamos con la solución del sistema de ecuaciones. En primer lugar, notemos que la primera ecuación nos da una expresión para 4x y la segunda también. Por lo tanto, podemos igualar. 4x es igual a toda esta expresión y 4x también es igual a esta. Si 4x es igual a toda esta expresión y 4x también es igual a esta expresión, significa que esas dos expresiones tienen que ser iguales. Entonces, vamos a tener 11 menos 3 menos 2y sobre 3 igual a 14 más 2y. Tenemos una ecuación donde aparece un término fraccionario. Si multiplicamos todo por 3, se va a eliminar la única fracción que existe. Al multiplicar todo por 3, obtenemos 11 por 3. Me da 33. Al multiplicar esta fracción por 3, su denominador se elimina. Sin embargo, hay que tener cuidado con lo siguiente. Este menos en realidad está afectando a toda esta expresión. Aunque uno no lo escribe, cuando tenemos el menos adelante, ese menos afecta a toda la fracción. Cuando multipliquemos por 3, el 3 se anula, pero el menos permanece. Por lo tanto, tendremos 33 menos, que todavía afecta a todo el resultado, 3 menos 2y. A la derecha, al multiplicar todo por 3, nos queda 14 por 3, que es 42. Y 2y por 3, que es 6y. Luego, eliminamos los paréntesis. Para ellos, hay que considerar que este negativo le cambia de signo a los dos. Entonces, nos queda 33 menos 3, que el 3 cambia de signo. Y menos 2y también cambia de signo. Más 2y. Y esto es 42 más 6y. Lo que notamos es que nos queda una ecuación de primer grado. Toda la variable pasa a un lado. Acá tenemos al lado izquierdo 2y. Y 6y pasa del lado derecho al lado izquierdo, pero con signo cambiado. Lo mismo pasa con la parte numérica. Tenemos 42. 33 viene a restar. Y 3, que está restando, pasa al lado derecho sumando. Simplemente, simplificamos. 2y menos 6y me da menos 4 veces y. 42 menos 33 es 9. Más 3 es 12. Y finalmente, menos 4, que está multiplicando a y. Pasa al otro lado a dividir. Entonces, obtenemos y igual a 12 entre menos 4. 12 entre 4 es 3, pero como tiene signo negativo, obtenemos el valor de y. Y igual a menos 3. Y hemos obtenido una parte de la solución, que es el valor de y. Fata obtener el valor de x. Por lo tanto, hay que reemplazar ni en alguna de las ecuaciones. Da lo mismo si reemplazamos este menos 3 en la primera o en la segunda. Pero notamos que la segunda ecuación es mucho más sencilla. Por lo tanto, este y menos 3 lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Ahora sí, ya lo estamos reemplazando. 4x lo copiamos igual. Y luego tenemos 14 más 2 veces y. Pero y es menos 3. Entonces, 14 más 2 veces menos 3. 2 veces menos 3 es menos 6. Por lo tanto, nos queda 14 menos 6. Y esto es 4x. 14 menos 6 es 8. Así que 4x es igual a 8. Y si 4 pasa a dividir, queda 8 entre 4. Que es 2. De esta manera, ya hemos obtenido el valor de x. Que es una de las respuestas. Y también el valor de y. Así termina la solución.